Cuando yo empiezo a descubrir que a través de lo que yo veía o lo que yo pensaba o lo que yo creaba estaba generando arte, pues entonces empecé a creer que era una de las formas más claras y puras de manifestar la creación de un ser supremo para el mundo. Lo empecé a hacer y empecé a sentir que estaba tocando el cielo, así de plano, sin límites, con un poder infinito. El proceso de creación de cada uno de mis personajes para mí es bien diferente. Si estoy encarnando algún personaje que fue histórico y empiezo a investigar de dónde venía, cómo se movía y de repente empieza a entrar una energía y algo que te dice que así es lo correcto, cómo debe de moverse este personaje. Cuando yo hago un personaje que no tiene nada que ver con alguien de la vida real, ahí yo me voy directo a unas técnicas de actuación que yo las he adoptado como propias. Darle un animal a cada personaje. Trato de encontrar a lo mejor un león, una pantera, un tigre y empiezo a ver cómo se movería ese animal si fuera humano, la suavidad con la que envuelves un personaje, cómo lo vas bordando en cada una de sus partes. Siempre tratas de humanizar a tu personaje, préstandole tus vivencias. Dentro del más villano de los más malos que puede haber en el mundo, siempre tiene que haber un grado de bondad, algún grado donde la humanidad te falló, en algún grado en donde una decepción tan grande de alguien que estaba lleno de amor se pudo corromper de tal manera para sacar el diablo que traía adentro. La destinación es esa musa que llega y te dice lo que tienes que hacer sin tú pensar en siquiera oponerte. Cuando yo descubro que me gusta mucho cantar, pero que lo mío no era ser cantante, descubrí que lo que sí podía hacer era actuar. Yo decía, pues yo quiero ser un galán de telenovela. Entonces cuando uno crece y se convierte en todo esto que usted ve ahora, pues entonces dices, no soy galán de telenovela, pero ¿qué sí puedo ser? Entonces identifique que con el tipo de voz que yo tengo, la personalidad que yo tengo y la presencia física que yo tengo, ellos nunca iban a poder ser un villano como yo lo podría ser. Nunca ha sido una limitante el dinero, él jamás. Siempre fue empezar a soñar, querer que se pudiera y hacer que las cosas sucedieran, pero con base a pasión, paciencia y disciplina. El mejor personaje siempre está por suceder. Si tengo grandes directores con los que he trabajado, de repente uno me dice, bueno, pero quiero que en esta parte me suavices esto y quiero que en esto se vea un grado de humanidad o quiero que este villano que es un hijo de su madre que mata y descuartiza gente, pero se siente en la plaza comer un helado de fresa. Dices, ah, caray, son ese tipo de detallitos que son grandes logros del director. El estilo es una cosa con la que se nace y con el paso de los años lo vas perfeccionando. El Puxil se me hace uno de los hoteles boutique más bonitos que tenemos aquí en nuestro país, porque tienen como un concepto definido para cada una de las habitaciones, para cada uno de los niveles de cada uno de los hoteles, porque entonces de repente al momento de estarlos conociendo, de repente me voy sorprendiendo porque cada hotel tiene como un ambiente específico, como una temática especial. Me siento como si estuviera en mi casa, donde tú te sientes a gusto te lleva a un lugar donde tú has sido feliz en tu memoria. Ah, yo lo que no aguanto, mi querido Andrés, es no aguanto lo a gusto. Los consejos que yo les pudiera dar a los próximos actores o productores o directores de este país es, primero que nada, estén seguros de tener una gran historia que quieran contar. En ese momento en que tú ya tienes más o menos un estimado de cuánto te cuesta hacer tu película, pues entonces ahora empieza a moverte con las personas adecuadas que tú creas que van a poder confiar en ti y en tu proyecto. Y al momento de verte seguro con un proyecto que tú te apasiona y lo amas y lo estás haciendo con los estándares de producción que se usan ahora, pues yo creo que es muy fácil encontrar a los inversionistas adecuados en ese momento. Busca siempre la mejor calidad de personas que hacen su trabajo con la misma pasión con la que tú defiendes tu guión. Siempre lo principal es menos es más. Y sobre todo hay una frase que utilizo yo siempre que es a guión sabido no hay mal actor. Señores, déjense dirigir. Es lo que yo les diría a los actores. Déjense dirigir. Y cuando busquen la luz, no busquen la luz en el techo porque no está en las lámparas. La luz siempre está en el piso. O cuando tú voltes a ver el piso y ves que estás dentro de la luz que el fotógrafo se esmeró en ponerte para que te veas bien. Señores directores, métanse a estudiar un curso de actuación. Estudien un poco de actuación para que vean exactamente qué es lo que nosotros como actores necesitamos. Mi mamá decía una cosa que era muy sabia. Para poder mandar hay que saber hacer. Hay una anécdota allá que es muy famosa, que conoce todos mis amigos, que es el director que te pedía quiero que me des una... esto así como... 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 azul. Entonces cuando te lo dicen así tan seguros, estás metido en un grave problema en una película con un director de este tipo. Pero nosotros como actores nos rentamos para actuar en el proyecto en el que nos contratan. Hay días en los que te topas con grandes directores. Entonces de verdad, ahí disfrutas mucho trabajar con ese director porque vas creando personajes que van a hacer historia. Yo creo que la colaboración es una respuesta fantástica para poder co-crear mundos alternativos a lo que está en este momento. Cuando tú te unes con la gente a la que tú quieres o a la que tú admiras o a la que tú respetas, puedes colaborar y hacer cosas entre dos personas juntas que va a ser mucho más grande que el alcance que tú solo pudieras tener.